¡Gracias! ¡Gracias! El sentido social que dirige nuestro colega Ruzbel Castro está de celebración este mes, cumple cinco años al aire. Con crónicas, reportajes, videoclip y un completo trabajo investigativo, ese hombre a quien no le gusta dar su edad, lleva cinco años dejando huella en el periodismo deportivo de Colombia con el programa dominical Historias a la Redonda. Son cinco años que han valido la pena porque de todas maneras en la misión de Historia a la Redonda es un reconocimiento no mezquino de la gente que con el fútbol construyó un país mejor. Ruzbel Castro, tolimense de nacimiento y paisa de corazón, suma 260 programas por los cuales han pasado más de 160 personajes del fútbol nacional. En el fondo de las personas, de los deportistas, especialmente los futbolistas en su proyecto de vida, tienen los valores y esos valores los podemos inculcar a través de esas historias de vida. Este historiador, regresado de la Universidad de Antioquia, ha vivido el fútbol en todas sus etapas, fue jugador, técnico y juez y ahora plasma su pasión en media hora de programa. La invitación es muy cordial para que vean Historias a la Redonda y se sensibilicen a través de la no violencia. Es una invitación que hacemos precisamente porque nuestro eslogan principal es sacarle tarjeta roja a la violencia y darle la normal ventaja al amor. Son cinco años de Historias a la Redonda, cinco años producto de una vida dedicada al fútbol. Su programa se emite todos los domingos a las 9 y 30 de la noche a través del canal 8 de Cable Unión S.A. Hagámosle un gol a la violencia. Bienvenidos a Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana. Un 15 de abril de 2004 dimos nuestro puntapié inicial. Sí, con la ayuda de Gabriel Levy, Paula Andrea Alzate y Jorge Mario Loaiza, cumplimos nuestros primeros cinco años y los queremos celebrar con todos nuestros televidentes nuestra razón de ser. Sí, desde que acometimos nuestra odisea periodística hace cinco años, Historias a la Redonda precisamente pretende un periodismo para la vida, para la reconciliación y para el amor. En una doble misión, la primera, reconocer sin mezquindades a la gente que con el fútbol construyó un país mejor. Y la segunda, contribuir a la paz en los estadios con nuestra campaña institucional Tarjeta Roja de la Violencia y que precisamente se inscribe en esa frase célebre que nosotros nos hemos planteado desde hace rato, que por hoy le saquemos tarjeta roja a la violencia y le demos la normal ventaja al amor. Pero para despejar más dudas acerca de nuestro programa televisivo, veamos este video que responde a la pregunta que es Historias a la Redonda. El juego, espacio congregante para la práctica física y deportiva, se constituye como un escenario social de confraternidad, pero también de rivalidad entre congéneres y o contrarios, en el que, aunque impere el título o el resultado, en la competitiva sociedad contemporánea, guarda un cúmulo de valores que precisamente por su naturaleza colectiva, contribuye al crecimiento, evolución, mejoramiento y aprendizaje del ser humano, tanto en su individualidad, como en las más diversas circunstancias y entramados sociales. Uno de esos juegos es el fútbol, denominado el más popular de los deportes en el mundo y rey en Colombia, cuya historia cambió tras la excepcional presentación del seleccionado cafetero en el Campeonato Suramericano Juvenil de 1985 en Paraguay, que bajo la orientación del técnico criollo Luis Alfonso Marroquín, abrió la senda para una brillante generación balompédica, que se fue consolidando con el título de la Copa Libertadores de 1989 con el Atlético Nacional, bajo la águila del también entrenador local, Francisco Maturana, y que bajo su misma batuta, retornó tras un largo ayuno a varios campeonatos mundiales de mayores. El resultado en nuestra realidad nacional, la poca o casi nula apuesta de los diferentes medios de comunicación en la formación de sus públicos y una sociedad urgida de proyección y formación de valores. De perlas cae la frase del novelista dramaturgo, aficionado al fútbol y ensayista francés Albert Camus, Todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol, para justificar la existencia durante más de cuatro años consecutivos de nuestra mirada humana del fútbol con Historias a la Redonda. Bueno, Historias a la Redonda surge de una necesidad de contar historias. Alguna vez le escuchaba y veía una ponencia de Tomas Eloy Martínez, un escritor y periodista argentino. Él hablaba que había necesidad de contar historias, sobre todo de gente de carne y hueso, porque lastimosamente el periodismo del día a día se inscribe, digámoslo así, en la parte objetiva, o sea, no en contacto con el otro. Yo a través de Historias a la Redonda precisamente buscaba ese acercamiento con el otro, esa proxemia con el otro. Fue una propuesta digna de realizarse en su momento porque estamos rompiendo los paradigmas, estamos mostrando otros moldes, otras maneras de contar las historias. Y sobre todo la parte desconocida de la gente del fútbol. El fútbol como generador, como constructor del tejido social a través de esas historias. Es la parte ética que se mueve a través de esos personajes de vida, a través de esos valores que ellos están fomentando de su proyecto de vida. Son historias y en un reconocimiento no mezquino de la gente que con el fútbol está construyendo país, región y ciudad. Son historias para, digámoslo así, no con el morbo del día a día tampoco. No el periodismo sangriento, amarillento, sino un periodismo para construir espacios para la vida, para la reconciliación y para el amor. Por ello no entendemos a Borges, que odió el fútbol, acusándolo de ser alienante, o a Vargas Llosa, que lo calificó del opio del pueblo. Sus razones tendrían los maestros, y no pretendemos discutírselas. Pero cuando nos acordamos de aquellos momentos vividos en la pasada Copa América, en nuestro país, no podemos dejar de seguir soñando con las gambetas del Tino Asprilla, los goles de Aristi, las atajadas de Córdoba, o todo lo que tenga que ver con la Lunareja. Tampoco podemos dejar de seguir viendo lo mismo que Albert Camus, la gran deuda del fútbol con la moral y las obligaciones de los hombres. Preocupados por esta situación, y con ganas de contribuir en algo, con la formación de nuestros públicos, nos dimos a la tarea de lanzar un nuevo proyecto periodístico que rompiera con muchos de los esquemas tradicionales de hacer periodismo deportivo en televisión. Así nace Historias a la Redonda. Es que en la tecnoclásica del deporte profesional, ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la usadía, como lo expresa el escritor uruguayo Eduardo Galeano en su libro Fútbol a Sol y Sombra. En Historias a la Redonda, no renunciaremos a la alegría, no atrofiaremos la fantasía y jamás prohibiremos la osadía. De hecho, seremos osados y nos atreveremos a seguir rompiendo los paradigmas de los programas deportivos televisivos y nos aventuraremos a mostrar el fútbol desde todas las miradas, para que nuestros televidentes lo vean como Salvador Dalí, lo escuchen como Carlos Gardel, o lo disfruten en todos los sentidos y con todos los sentidos. Con crónicas, reportajes, perfiles, videoclips y documentales, mostraremos el fútbol con una mirada muy humana. Pero no solo eso realizaremos. Nuestro aporte social, para mejorar la calidad de vida, permitir la construcción del tejido social y contribuir a la paz en los estadios de fútbol, será nuestra labor permanente y sin descanso, para jugar nuestro partido por la convivencia. En nuestro partido de la convivencia contra la violencia, hemos alineado a Andrés Aldarriaga, defendiendo nuestra portería. En nuestra defensa, León Fernando Villa, Sergio Geringa Guzmán, Víctor Marulanda, En nuestra zona medular, alinearemos a Jonathan Estrada, Mauricio Chicho Cerna, Carlos El Tío de Valderrama, y el maestro Alexis García. Y nuestra delantera, estará conformada por César Baloyes, Diego Álvarez Diegol. Solo nos falta a usted, para que le hagamos un gol, a la violencia. ¿Y quiénes son los que trabajan detrás de la mirada humana del fútbol? Por cortesía de Natalia Yepes, directora de Tu Punto de Encuentro, Magazine de Cable Unión, les mostraremos un clip. Veámoslo. La comunicadora audiovisual del Politécnico, Jaime Isaza Caravid, Andrea Echavarría. El ingeniero de sonido, John Jairo Valencia. El versátil camarógrafo, Andrés Calderón. El publicista de la Escuela de Diseño de Confenalco, Mauricio Echavarría. El profesional en radio y televisión de la Universidad Autónoma del Caribe, Germán Benjumea. La carismática camarógrafa, Juliana Loaiza. El camarógrafo, Juan Sebastián Herrera. La comunicadora social Cecilia López y el técnico de sonido Luis Miguel Ríos. La talentosa productora de televisión Juliana Zuluaga. Y el polifacético Jader Rendón. Otros de nuestros dolientes, de nuestra mirada humana del fútbol, de historias a la redonda, son Juan Carlos Velásquez, Jaime Castañeda y Andrés Felipe Calderón. Como un sencillo homenaje de tributo de admiración y de veneración a estos constructores del fútbol en nuestro país, le rendimos este precisamente videoclip semanal que hemos titulado Los tres mosqueteros del balón. Con la canción del cantautor Roberto Carlos, amigo, veamos este videoclip en homenaje a ellos. ¡Hasta la canción! ¡Hasta la canción! Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y por nada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Fuimos por tres años y contribuyó a la nueva imagen de historias a la red